José López 58, el canal de la buena música y de los gratos recuerdos musicales. Les presenta hoy Mala Suerte, tema inédito de Daniel Santos, grabado en el año 1957, con Joey Blanco y su orquesta y el dúo Los Ángeles. Cositas raras que les presenta aquí el canal de la buena música, el de los recuerdos, Joey López y sus nostalgias musicales. Sello Marvela de Puerto Rico, grabado en San Juan, año 1957, en lado 1457A y en 78 revoluciones por minuto, como les gusta a mi gente, original. Aquí está, a nombre de Nostalgias Musicales con Joey López. Mala Suerte No me atormentes más, no me convences, este favor. No sé lo que pago Concedelo te pido No opinas que has perdido Mi corazón ya herido Es un bendito No pedirá uno más No aumenten tu dolor Mala suerte No quiero ni oír ¿Por qué me has perseguido? Te sigo y te sigo Por verte sufrir Si sabes que he sufrido Pues sigue intentando Que ya se sentí Contísimo pena Seré tu muerte Sabes que ayer No importa no ver Sufrí un amor perdido No lo has creído Que abandonó su nido Y se ha correndido No lo he visto más Jamás lo encontrarás Más lo importa Un beso ha sido eso Que por amor perdido Un otro volumen Pero el amor Que aquí hace arrebatarse Es el amor Que no se igualará En su lecho Se encuentre la doña La Santa Madre Que es una y nada más De que al perder Su cariño materno Será el mundo Un imperio Peor que lo que sea Si pierdo ese amor Tiempo Si mueres Mi mamá No lo ha No lo ha Sin Gracias por ver el video